Me ahorraría mucho trabajo si te aprendiera la fórmula Porque es que cada vez que tenemos que hacer un ejercicio la tengo que escribir Es que, es que, nada ¿Cómo te la va a aprender? ¿Cómo te aprende lo de economía y ya? Pooof, ¿qué? No veo el problema Y dale, tú te la aprendes y ya veremos Tú te la aprendes ¿Qué tú quieres? Quita tornillos sin destornillador Luego no puedes Primera fórmula Probello de la unión es la de una más la de otra más la de la intersección Te hago el dibujito Ayer te hice un dibujito así y te dije esto es A y esto es B Si tú quieres la fórmula de la intersección de la unión La unión es todo esto Entonces si tú metes A y metes B Estás metiendo la intersección dos veces Por eso se resta una ¿Te acuerdas o no? Sí Menos más Más fórmula La probabilidad condicionada Probabilidad de A condicionada B Es la probabilidad de A intersección B Partido la probabilidad de B De Morgan S Que a ti no te gusta Porque no te lo quiere aprender La probabilidad de A unión es igual a 1 Perdón Es igual a la probabilidad de Pongo el palito encima de cada uno Y cambio la unión por la intersección Y lo mismo pasa Y lo mismo pasa Y pongo una intersección No A unión no B ¿Qué más? La probabilidad de no A Es 1 menos la probabilidad de A ¿Qué? ¿Qué más? ¿Me queda alguna por ahí? Si dos sucesos son incompatibles No confundí Son incompatibles Si la probabilidad de la intersección es 0 Si no se pueden dar a la B Ahora Para que sean independientes La probabilidad de la intersección Tiene que ser igual a la probabilidad de A Por la probabilidad de B Son independientes Que luego te lo pregunto Incompatibles Incompatibles Independientes Compatibles es que no se pueden dar los dos a la B Independientes es que uno no depende de otro Multiplicando Y si te da igual que la intersección Son independientes Y si no, no Entonces aquí me dan La probabilidad de la intersección Y esto es un juego ¿Qué? ¿Lo mismo que qué? ¿Qué pasa? ¿En la fórmula que qué? ¿Esta? No Si lo de arriba Si lo de arriba ¿Cómo va a ser la probabilidad de A Igual a 1 menos la probabilidad de A? No Lo que sí es verdad Que la probabilidad de A Es 1 menos la probabilidad de no A Vamos a seguir la anotación Que tienen aquí La probabilidad de no A Y no B Y no B Es 0,6 Y la probabilidad de A condicionada a B Es 0,5 Entonces tú Nada más ve esta fórmula Ya tiene que salir corriendo Y cogerla Y decir mira Por de Morgan Yo puedo darle la vuelta Y decir que esto es la probabilidad de No A unión B Y ahora Como esto es la probabilidad de la negación La probabilidad de A unión B Es igual a 1 Menos la probabilidad de no A unión B ¿Y eso? ¿Cómo sé que es esa probabilidad? Pues que te la dan Pero como sé que todo La segunda es ¿Por qué? ¿Cómo que no? Mira Te he escrito las dos de Morgan La cel lo mismo que el palito Sí La cel lo mismo que el palito Entonces ya tengo que la probabilidad de la unión Es 1 menos 0,6 0,4 ¿Puedo sacar la probabilidad de B? Sí ¿Cómo? Mira esto Me lo han pedido en el B Y ya lo he sacado La probabilidad de la unión es 0,4 Ahora me piden La probabilidad de B ¿Qué es lo que no he usado? Por ahora ¿Qué fórmula? ¿La de esa que acabo de hacer? ¿Esta? Sí Esta es esta Pero con A unión B La probabilidad de no A unión B Es igual a 1 Menos la probabilidad de No La probabilidad de A unión B Es esta que te he escrito después Es igual a 1 Menos la probabilidad de no A unión B Si la probabilidad de ¿No buscar B? No O sea Es para buscar A unión B Que me la piden en el apartado B El que no lo es Pero es que da igual lo que hay aquí Es que da igual lo que hay aquí Da igual Como siquiera B Como siquiera B Una Con la mínima cantidad de conocimiento posible Poder deducir la mayor cantidad de cosas posible Si no No se trata de saberse Mil fórmulas Y saberse mil modelos de ejercicio Así no funciona la inteligencia Eso se lo puede meter un ordenador Que la puede buscar muy rápido Pero el cerebro humano no funciona así El cerebro humano funciona deduciendo Pues te digo que eres Alien tú Entonces esto yo lo he sacado Sin mirar Porque es que es lo que me van a pedir Y ahora yo Como soy inteligente Digo mira He usado esto Para lo otro que tenemos que calcular Seguro que tenemos que usar Esto Y esto Si La probabilidad De A condicionada B Es igual a La probabilidad de la intersección Partido La probabilidad de B Entonces como me piden la probabilidad de B La puedo despejar de aquí La probabilidad de B es La probabilidad de la intersección Partido La probabilidad de A condicionada B La probabilidad de intersección es 0,1 Y la probabilidad de A condicionada B es 0,5 Pues esto es Un medio Un medio Digo Un quinto 0,2 Y ahora pasa A ver si son independientes No son independientes ¿Qué hago? Pues multiplico La probabilidad de A Por la probabilidad de B Probabilidad de A ¿De la probabilidad de A no la tenemos? No Pues habrá que sacarla, ¿no? Sí ¿La podemos sacar o no? ¿De la probabilidad de A no la tenemos? ¿De la probabilidad de A no la tenemos? ¿De la probabilidad de A no la tenemos? Sí, la de la unión, sí ¿Pero qué? ¿Pero la de A no la tenemos? Sí ¿Nos la dan en el enunciado? Mira Pero esa tiene Palito arriba Pero que palito arriba Pero que la unión la hemos sacado Entonces la probabilidad de A unión B Que es ¿La hemos calculado cuánto es? 0,4 Tiene que ser igual a la probabilidad de A Que no la tenemos Más la probabilidad de B Que sí la tenemos ¿Dónde está la probabilidad de B? 0,2 Menos la probabilidad de la intersección Que sí la tenemos Así que me queda que la probabilidad de A es 0,3 Y ahora multiplico Probabilidad de A por probabilidad de B Probabilidad de A Por probabilidad de B Es 0,3 Por 0,2 ¿Eso cuánto es? No Eso sí 0,06 ¿Es igual a la probabilidad de la intersección? No ¿Por qué? No ¿La probabilidad de la intersección cuál es? Que te la dan en el enunciado Es 0,1 ¿Qué es? Entonces A ¿Qué es? O No Gracias por ver el video.